¡Qué dicha tengo! En el Señor, pues mis pecados perdonó. Sin merecerlo, a mí me amó y con su sangre me limpió. Siendo el gran Dios, dejó su trono y gloria y me buscó. Y me dio vida porque muerto estaba yo lejos de Dios. Lejos de Dios. Bello tesoro de gran valor que nunca el oro comprará. Nada terreno a mí me dio la salvación y libertad. Sangre y dolor es el gran precio que pagó Jesús. Como mostrarle que agradecido estoy por su amor. Bendito Dios. Sus mandamientos yo guardaré. Y obediencia le daré. Y sus palabras no olvidaré. Porque son luz al caminar. He de temer su nombre santo para aborrecer. Todo pecado que me quieran arrancar la salvación. La salvación. Quiero ganar esa mansión que Cristo fue a preparar. Para los que se esperaron en cuidar su salvación. Su salvación. Bien el Bis narración. Un 만 nada hay más que nos quedan. El Cristo de la gloria se aproxima, lo dice sin palabras su creación, y mi alma me lo dice y lo afirma, al sentirse inspirado en el corazón. En gloria sempiterna viviré, y canto de alabanza entonaré, cuando vuelva potente mi Señor, la bóveda celeste cruzaré, el rostro de Jesús yo miraré, y siempre lo haré su inmenso amor. No puede más el llanto en la prueba, ni el duelo en la cruel tribulación, que el gozo de la gloria venidera, que Cristo me dará en su mansión. La lucha es pasajera, es conocer, la gloria ser eterna, más no sé, espero esa trompeta escuchar, dormido o despierto será igual, pues Él mi cuerpo ha de transformar, para vivir la vida eterna. Cuando vuelva potente mi Señor, la bóveda celeste cruzaré, el rostro de Jesús yo miraré, y siempre lo haré su inmenso amor. La voz de Dios se escuchaba decir, sal de tu tierra, Abraham y ve, a tierra de ganar, pues yo te la daré mi heredad, y tu simiente será ya, como la arena del grande mar. Y habrá creyó en Dios, y obedecióle sin vacilar. Hombre de fe inquebrantable, fue aquel siervo de Dios, grande ejemplo imitable, el que abramos de todos. Dijo de nuevo el Señor Abraham, alianza eterna haré, y tú, con tu simiente has de andar, delante de mí en perfección. Un hijo yo te daré, del cual naciones y reyes saldrán, y así cumpliré, porque soy fiel, y bendiciendo te bendeciré. Aunque era estéril su esposa, y él de avanzada vejes, nunca dudó en desconfianza, y fue esforzado en fe. Por mes tercera le habla el Señor, para probar esa grande fe, toma a tu hijo, a quien amas habrá, y sacrificamelo. Obedeció sin reclamos y fue, y dijo regresaremos aquí. Pues confiaba que su Señor, proveería el cordero allá. Dios cumplirá sus promesas, si creemos en Él, nos llevará a las alturas. a la canad celestial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los redimidos gozosos al cielo irán, cuando la luz vean brillar de Cristo al regresar. Voz de trompeta y arcángel, los justos oirán, potente llamar, y con poder del sueño despertarán. Ven, ven Señor, ven pronto ya, quiero los cielos contigo cruzar. Quiero mirar en tu venida, tu gloria amado Jesús, cerrar mis ojos a esta vida y abrirlos frente a tu luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonaré, glorias al Rey, en paz eterna, feliz moraré. Canto sublime, y entonaremos salvación a nuestro Dios. Toda tristeza y sufrimiento, Él la disipará. Ya falta poco para que vuelva en las nubes nuestro Señor. Nunca desmayes, sigue adelante y verás rostro a rostro a tu Dios, por la eternidad. ¡Gracias por ver el video! 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 La muerte tendrá que pagar Mejor esto que negar Al que solo se debe honrar Él su vida la dio por mí Y yo por él también la daré Y gritaré y lloraré Pero mi fe inquebrantable prevalecerá Nada podrá hacerme a ubicar Aunque la tierra retiembre a mi corazón Cristo guarda mi alma El consuelo de mi corazón Gran consuelo cuando acabe será memorial En las nubes se vislumbran Al rey de reyes el Dios celestial A su pueblo recogerá Luto y llanto se los borrará Y al enemigo castigará El cruel infierno será su final Y cantarán Y cantarán Todos los santificados canto celestial Todo será Todo será Roso eternal Frente al rey del universo eterno Señor Gloria al cordero por siempre ¡Gracias! 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 Llchlagén Ya que hoy Tú te encuentras de fiesta Por ser día de tu fundación Seas feliz, seas feliz En la senda que Dios te marcó Seas feliz, seas feliz Y que Cristo te dé bendición Cumples hoy un año más de vida Has luchado en ser fiel al Señor Esta iglesia ha sido bendecida Disfrutando de tu gran labor Seas feliz, seas feliz En la senda que Dios te marcó Seas feliz, seas feliz Y que Cristo te dé bendición Le pedimos a Dios te bendiga Y te guarda en su amor y en su luz Y te dé muchos años de vida Y luchando sigas por Jesús Seas feliz, seas feliz En la senda que Dios te marcó Seas feliz, seas feliz Y que Cristo te dé bendición Incansable mujer misionera La verdad ha sabido defender Y trabajas como un fiel obrera Y trabajas como un fiel obrera En la obra de Cristo el gran Rey Seas feliz, seas feliz En la senda que Dios te marcó Seas feliz, seas feliz Y que Cristo te dé bendición Seas feliz, seas feliz Y que Cristo te dé bendición Y que Cristo te dé bendición Y que Cristo te dé bendición Vengo de lejanas tierras Anunciando un mensaje Es un mensaje divino El Evangelio de Cristo Es un mensaje divino Pues del cielo ha descendido Ese Dios que en el principio El cielo y la tierra hizo Bajo del cielo un manado En la persona de Cristo Bajo del cielo un manado A deshacer el pecado Esta doctrina que traigo Esta doctrina que traigo Fue predicada por Cristo Él es el Padre Él es el Padre El Padre y Dios eterno Que tomó forma de siervo Por amor del más perdido Por amor del más perdido El Padre y Dios eterno El Padre y Dios eterno Al mundo reconciliado El Padre y Dios eterno No se sienta Ese es el Dios que predicó Y su nombre es Jesucristo El Padre y Dios eterno El Padre y Dios eterno Que dicha tengo En el Señor Pues mis pecados perdonó Sin merecerlo A mí me amó Y con su sangre Y con su sangre me limpió Siendo el gran Dios Dejó su trono y gloria Y me buscó Y me dio vida Porque muerto estaba Yo lejos de Dios Lejos de Dios Bello tesoro De gran valor Que nunca el oro comprará Nada terreno A mí me dio La salvación Y libertad Sangre y dolor Es el gran precio Que pagó Jesús Como mostrarle Que agradecido estoy Por su amor Bendito Dios Sus mandamientos yo guardaré y obediencia le daré y sus palabras no olvidaré porque son luz al caminar he de temer su nombre santo para aborrecer todo pecado que me quieran arrancar la salvación la salvación quiero ganar esa mansión que Cristo fue a preparar para los que se esperaron en cuidar su salvación su salvación la salvación la salvación la salvación la salvación señor yo voy envíame a mí dispuesto estoy para cumplir tu mandamiento sí señor siendo ministro en tu labor yo recibí la santa unción quiero servirte de pastor es tu llamado mi señor dispuesto estoy a obedecer hoy solicito la oración de mis hermanos que Dios me guíe en el ministerio que él me dio ir enfermos y que estos sean sanados con su palabra también sean consolados hoy solicito la oración de mis hermanos que Dios me guíe en el ministerio que él me dio cumplir enfermos y que estos sean sanados con su palabra también sean consolados Señor acepto que tu ley es tu palabra a tu grey y que en mis labios y que en mis labios estará y haga cumplir tu voluntad yo de tu iglesia cuidaré dando alimento de verdad un fiel ministro yo seré y en tu nombre bautizaré hoy solicito la oración de mis hermanos que Dios me guíe en el ministerio que él me dio cumplir enfermos y que estos sean sanados con su palabra también sean consolados hoy solicito la oración de mis hermanos que Dios me guíe en el ministerio que él me dio cumplir enfermos y que estos sean sanados con su palabra también sean consolados que Dios me guíe en el ministerio y que Dios me guíe en el ministerio